bueno amigos en este vídeo quería enseñarles el en la evaporadora tenemos en esta parte lo que se llama el termostato este este dispositivo va conectado a la tarjeta entonces cuando nosotros le pedimos una temperatura de 22 23 grados o 20 grados entra el aire por arriba del serpentín y ese aire que pasa pasa por este termostato y este termostato es el que manda la señal a la tarjeta y la tarjeta es la que abre el abre bueno manda la corriente al elevador y el elevador ya deja pasar la energía al compresor entonces este aparato pues es muy muy esencial todos los aires acondicionados y se llama el termostato entonces este este aparatito o este dispositivo hay que checarlo muchas veces falla y no manda la señal a nuestros no manda la señal a nuestra tarjeta que se encuentra de este lado aquí de este lado está la tarjeta no manda la señal y muchas veces pues la gente desecha los equipos y pues hay técnicos que no los arreglan y pues ya se pierde todo eso entonces pues siempre hay que checarlo voy a hacer un vídeo de cómo se checan estos estos termostatos y este próximamente lo voy a hacer como se checa se necesita un amperímetro y se necesita este pues bueno sacar uno de estos hay en los equipos que tengo los que luego a veces la gente de tira voy a quitarle uno y hacer un vídeo para que vean el funcionamiento del termostato en un mini split convencional o inverter que ya amigos nos vemos en el próximo vídeo bye chao